hola hello hello my friends sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a dar un tips muy cortico pero que va a ser de mucha utilidad para las personas que pues mezclen con computador las personas que utilicen pues controladora de pronto este tips no les va a servir de mucho pero en dado caso es bueno que también de pronto lo conozcan para que pronto en algún futuro si tengan que mezclar solamente con computadora pues sepan esto y se vuelvan un poquito más diestros el truco es muy fácil reset en un clic y funciona con las perillas las perillas son estos elementos en circulitos que están en todos los en todo el programa de virtual dj listo entonces donde veamos una perilla y esté modificada simplemente tenemos que darle doble clic para que vuelva a su estado natural entonces si ejemplo aquí en el mezclador tenemos la ganancia que nos quedó así alta entonces simplemente le damos doble clic en vez de ponernos a estar moviendo finamente hasta que llegue a cero y diga ahí se pasa no logro el cero entonces doble clic y ahí queda en cero lo mismo con los graves si pronto tenemos poquito entonces es la forma de resetear los estados por defecto y lo mismo también en los efectos simplemente doble clic doble clic y ahí se nos va a volver al estado que estaba por default listo entonces sí que hicimos modificado los efectos y queremos que nuevamente me queden de fábrica simplemente es dar doble clic y vuelven al estado de fábrica y eso es todo lo que tenemos que hacer y de esa forma es más fácil que colocarnos arrastrar y será que llegues me pase no doble clic y listo espero que les haya sido de utilidad este tips para las personas que mezcle computador y las personas que utilicen control ahora pues ya saben si en un futuro les toca solamente con pura computadora pues ahí tienen este tips bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye